Hola, estimados amigos, buenas tardes. Bienvenido a este webinar número 17 de Empresa Portuaria del Paraíso. Hoy contaremos con la grata participación de Pablo García Núñez, profesor de Historia y Patrimonio y de Historia del Arte de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, licenciado en Historia en Mención Ciencia Política de la misma universidad. Además es magíster en Historia de la Universidad Católica del Paraíso y tiene un posgrado en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de Barcelona. También es máster en Gestiones de Instituciones y Empresas Culturales, especialidad de proyectos patrimoniales, también de la misma Universidad de Barcelona en España. Hoy Pablo nos contará un poco de la historia de Valparaíso, esa historia que todos queremos conocer y que no todos conocemos o conocemos una parte de ella. Valparaíso tiene una historia que es muy, muy entretenida, que trae muchos recuerdos y que además tiene muchos mitos también sobre esto mismo. Así que, Pablo, encantado de estar contigo esta tarde y quedas, por favor, aquí al mando de este webinar. Adelante, Pablo. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la Empresa Portuaria de Valparaíso por esta invitación. Siempre es un agrado hablar de Valparaíso. Tal como tú dices, tiene mucha historia. Todos de una u otra forma conocemos bastantes elementos, bastantes datos de la ciudad y pareciera ser una especie de infinito en el cual nunca terminamos de conocer, nunca terminamos de recorrer. También valoro muy especialmente la iniciativa de ustedes y todos sus webinars porque en este año que ha sido tan extraño, tan complicado para muchos también, este tipo de espacios siempre se valoran, que uno desde su casa pueda aprender distintos temas, entre ellos hoy día de la historia de Valparaíso. Para mí siempre es un agrado hablar de la historia de Valparaíso. Como ven, porteño, yo tuve la, siempre digo, la suerte, la fortuna de crecer en Playante. Así que soy además de la República Independiente, que ahí tenemos todo un tema muy distinto además, ¿verdad? Un tema identitario súper entretenido siempre a analizar. Bueno, y por lo mismo también hemos querido titular esta charla con este nombre, ambicioso, ¿verdad? Pero entretenido, que es Valparaíso, historia de mar a cerro. A mí me gusta mucho pensar, yo siempre digo también, no he tenido la oportunidad de llegar a Valparaíso en un barco. He andado en lanchas lo más por la bahía, como muchos me imagino. Pero siempre he tratado de pensar en el imaginario de cómo habrá sido para aquel navegante, especialmente en el siglo XIX, cuando todavía las tecnologías son muchísimo más precarias que en comparación a lo que ocurre hoy en día. El haber entrado desde la punta Curahumilla, ¿verdad? Desde Laguna Verde y de repente enfrentarse a esta bahía que se abre, en la cual habían algunas casitas, probablemente en una imagen más nocturna, algunas iluminadas, otras no. Y de a poco se va armando una suerte de arcoíris, de casas, de distintos tipos, espacios, todo lo que ustedes quieran, colgando de los cerros, lo cual se mantiene hasta el día de hoy. Y se abre entonces en un espacio en el cual es al menos extraño, sospechoso que haya una ciudad, ¿verdad? Y desde esa imagen del mar, uno también tiene que pensar en cómo Valparaíso se fue construyendo, se fue generando y cómo, indudablemente, más allá de cualquier discusión incluso contemporánea, no podemos negar la importancia que tiene el mar, que tiene la actividad portuaria para lo que fue y para lo que es el desarrollo de Valparaíso. En ese sentido, un primer elemento inmediato que nos encontramos acá en discusión es que Valparaíso, indudablemente, es una ciudad descubierta, como dice ahí, entre comillas, ¿verdad? En el contexto de la colonia española, ¿verdad? Que nunca fue fundada y ese es un tema siempre que crea cierto romanticismo, porque en general, y ya lo vamos a ver más adelante, uno se encuentra con que el español conquistador, que además atravesaba todo el Atlántico para después llegar al último punto del mapa, ¿verdad? Donde ya nos estamos cayendo y llega finalmente a Chile, tiene como mandato el tener que fundar ciudades. La ciudad, en la lógica de la colonia española, tenemos que siempre entenderla como aquel espacio contenedor de lo que fue la colonización. Es en la ciudad en donde se educa y se aprende castellano, ¿verdad? Es en la ciudad donde se aprende religión, donde se da la noción evangelizadora y va a ser la misma ciudad también donde se va generando el proyecto cultural que tenía detrás la colonia española. En el caso del Paraíso no tenemos la fundación como tal y por lo tanto también este nacimiento de la ciudad, este descubrimiento, reitero el término ahí entre comillas, se debe justamente a la llegada casual, según relatan las crónicas históricas. Esto tiene algo de mito, pero es un mito bien sabroso que nos gusta siempre a los porteños destacar. En el fondo del Paraíso se presenta como una excepcionalidad y ese ya es un primer punto que enriquece harto la lectura histórica de la ciudad, ¿verdad? Llega entonces Juan de Saavedra, un comandado de la expedición de Diego del Magro que va explorando por vía marítima y de repente, reitero, según nos cuentan algo dentro de esta mitología de la crónica histórica en este caso, la embarcación, una embarcación bastante precaria, recordemos en torno al año 91-92 que se levantó esta réplica que estuvo en el Muelle Prat varios años, que de hecho también se lanzó al mar y se terminó entiéndola, pobre, pero bueno, es una embarcación pequeñita, ¿verdad? Un poco más grande que las lanzas en las cuales uno mismo sale a pasear por la bahía. Llega entonces, impacta esta embarcación de madera precaria contra los roqueríos producto del viento y obliga entonces, aparte de esta expedición, a descender a tierra, ¿verdad? Y ahí está a cargo Juan de Saavedra. Juan de Saavedra que es un español, indudablemente español, verdad, que además después de haber llegado al paraíso se va a ir de vuelta a Perú, donde va a ser riqueza, debido a algunos enfrentamientos que no merece tanto la pena profundizar, termina devolviéndose a España con esta misma fortuna y hoy casualmente, ¿verdad? Sus restos descansan en la iglesia de Valparaíso en España, en el entorno de Cuenca, ¿verdad? A unas hora y media, dos horas de Madrid. Un pueblo que es campesino hasta el día de hoy, que es un espacio bien pequeño, deben ser unas seis calles por seis calles. Y bueno, Juan de Saavedra, sin tener el mandato de la fundación de la ciudad, patudamente, ¿verdad? Designa este sector con el mismo nombre de Valparaíso. En el fondo, creemos también, porque esto es una amplia discusión que parece que nunca va a tener respuesta, termina catalogando entonces este sector como Valparaíso en honor a su tierra natal. Ahí tenemos ya un primer punto, ¿verdad? Y la expedición de Juan de Saavedra se encuentra con estos pueblos indígenas, changos y picunches, quienes llamaban a este territorio como Quintil, la bahía de Quintil, como vamos a conocer ya tempranamente a partir de unos escritos de Pedro Valdígue. Y los changos le llaman Quintil, y tentativamente los picunches le llaman Alimapu. Y el Alimapu, que si lo descomponemos y hacemos la lectura, en teoría el término Alimapu es más bien de origen mapuche, pero habla un poco aquí también de la dominación indígena de la época. Ya se alusiona el término tierra quemada. Tentativamente porque este grupo indígena levantaban unas fogatas de grandes dimensiones, probablemente para abrigo, para refugio, para lo que queramos imaginar. Y de repente esas fogatas parecía que se descontrolaban y terminaban quemando parte también del bosque, ¿verdad? Un recuerdo necesario de hacer cuando pensamos en los lamentables incendios que, bastante más seguido de lo que quisiéramos, atacan esta zona de Valparaíso, ¿verdad? Pareciera que desde el principio estábamos un poco condenados al fuego. Bueno, de aquí en adelante se abre toda una lógica histórica que, reitero, es muy entretenida a analizar, pero que nos habla de varios elementos. Primero, que Valparaíso hasta 1802 va a ser el puerto de Santiago. Y siempre fue pensado como el puerto de Santiago. Pensemos en un viaje, ¿verdad? Que se hace a través de los cerros, un poco similar a lo que hoy en día uno recorre cuando va a Santiago, ¿verdad? Un viaje que además dura entre dos y tres días, que nos obliga a descansar en otro pueblito que vamos a conocer con el nombre de Casablanca o en otro pueblito que vamos a conocer con el nombre de Curacabí. Tres días arriba de un caballo no ha sido algo muy, muy incómodo, ¿verdad? Bueno, y desde siempre entonces se piensa Valparaíso con un término exclusivamente funcional, que es el puerto de Santiago. Los santillinos también de alguna forma están conscientes de ello. Reitero, Pedro Valdía nos lo va a comentar tempranamente. Por ahí, por 1800, perdón, por 1542 aparece una primera referencia a Valparaíso como el puerto natural de Santiago. Y eso es todo lo que vamos a saber en ese sentido, ¿verdad? Como se indica ahí, en torno al 3 de septiembre de 1544, aparece entonces esta noción de Valparaíso como, dije recién, 1542, perdón, esa noción de Valparaíso como puerto natural de Santiago. Y es interesante porque ahí va a haber una pugna de poder. Valparaíso no va a tener cabildo hasta finales del siglo XIX, no va a tener título de ciudad hasta 1802, los últimos años de la colonia, porque de alguna forma acá termina creciendo este espacio exclusivamente en la medida en que el puerto tenía actividad. Y eso además era estacional, ¿verdad? En los meses más crudos del invierno, acá prácticamente no había nadie, versus en los tiempos más agradables para la navegación, en los cuales entonces comienza a poblar gente que viene básicamente a suplir servicios, ¿verdad? Servicios portuarios. Y entonces recién en 1802 Valparaíso recibe el título de ciudad con un nombre que yo todavía no conozco a ningún porteño o porteña que hable de Valparaíso como Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Claro, ¿verdad? Ese es nuestro nombre español, nuestro nombre oficial de la ciudad de Valparaíso, pero el nombre de Valparaíso se mantuvo, Juan de Saber, de alguna forma logra que su legado, sin hacer mucho esfuerzo de por medio, se mantenga en el tiempo. Y en este sentido entonces, a propósito de lo que hablábamos, se da esta noción de las ciudades espontáneas. Esta regla, esta excepción, ¿verdad?, a la fundación de las ciudades españolas, en donde reitero que Valparaíso aparece como tal. Son en el fondo ciudades que van cumpliendo una función de factoría comercial, en nuestro caso de puerto, y que entonces comienzan a tener habitantes en la medida en que fuera necesario. Uno piensa también en los meses que significaba la navegación desde la península ibérica para, finalmente, ya estamos pensando en el siglo XIX, cruzar a través del Cabo de Hornos, en el extremo austral, ¿verdad?, una zona hasta el día de hoy complicada para la navegación. Y entonces, después de haber estado meses arriba de un barco, probablemente estos pasajeros lo único que querían era descansar y entonces tenían que bajarse en Valparaíso y, reitero, partir hacia Santiago. Antes de comenzar ese otro viaje, también bastante extenuante, quieren descansar un poco en Valparaíso y eso explica, en parte, que comienzan a aparecer ciertas casas que van a cumplir un poco la función de ser hospederías, residenciales, como queramos interpretarlo, en gran parte de la mano de la propia iglesia católica, ¿verdad? Eso también hace que aparezcan órdenes religiosas de forma bastante temprana y bastante masiva también en el puerto de Valparaíso. Sin duda va a ser el edificio religioso el punto de reunión más importante de la ciudad. En Valparaíso eso cumple funciones. Aquí tenemos este dibujo de la iglesia de la matriz y que lo vamos a entender entonces como, entre comillas, el punto simbólico a través del cual entonces nace Valparaíso. ¿En qué va esto? En que cuando las ciudades eran fundadas, se fundan en un solar que después vamos a conocer en el caso chileno con el nombre de la Plaza de Armas, ¿verdad? Si nos fijamos prácticamente todas las ciudades del Valle Central tienen una Plaza de Armas partiendo por Santiago. El edificio más relevante que está a un costado de la Plaza de Armas siempre es la iglesia y en este caso no tenemos Plaza de Armas porque no tuvimos fundación y entonces la iglesia aparece un poco acá medio también en lo espontáneo. Ya aparece entonces la que conocemos hoy en día como la iglesia, la matriz. Reitero, a partir de esto se origina de alguna forma la ciudad y por lo tanto pensamos inmediatamente en el barrio puerto como el punto de inicio de Valparaíso. En esa misma dinámica, repitiendo aquí algunas ideas, surge como puerto de la ciudad de Santiago. Va a haber una oposición permanente del cabildo, el cabildo que es este espacio en el cual se reúnen los vecinos de la ciudad, los vecinos aquellos que viven en la ciudad, ¿verdad? Que es un poco lo contrario a esta imagen media de bárbaros que se tenía del campesino. El campesino además ligado fuertemente al mundo indígena. Esto además porque dentro de los mandatos reales está la prohibición de la propia corona española para fundar ciudades a orillas de mar. Y eso porque las ciudades de orillas de mar presentaban y siguen presentando más peligros de lo que era una ciudad al interior de un valle, por ejemplo, como el mismo caso de Santiago. Hoy en día pensaríamos probablemente en los tsunamis, ¿verdad? Como el gran peligro, pero para esta época el gran peligro es la piratería. Y es cierto que en Valparaíso vamos a tener unas visitas bien puntuales de piratas. Entre ellos aparece siempre nombrado Francis Drake, quien era Caballero, quien era Lucir, ¿verdad? Nombrado por la corona británica. Y que en el fondo esta piratería, en el caso de Valparaíso, no le permitió más que robar un par de copones de oro que había en el interior de la iglesia de la matriz. Valparaíso para ese periodo era un puerto bastante pobre, por lo tanto no había mucho que robar, ¿verdad? Y bueno, ante la prohibición de fundar ciudades a orillas del mar, ahí nos encontramos ya con una primera oposición inmediata, ¿verdad? Y lo segundo, que a poco también va a explicar un poco la conformación de Valparaíso, es la aparición de estas baterías y castillos, que en general están bien desaparecidos por el paso del tiempo en Valparaíso, pero todavía se conserva en muy buen estado, en manos de la Armada, lo que es la batería esmeralda, que está justo en la entrada del mulo de abrigo, que es una especie de habitación de piedra, la cual estaba originalmente acompañada de algunos cañones y que era en el fondo la forma en la cual quienes estuvieran viviendo estacionalmente en Valparaíso podían enfrentar un eventual ataque de piratas y corsarios, ¿verdad? Ahí tenemos un primer ámbito a realizar. No lo vamos a leer, pero solamente para que esté ahí presente la ordenanza de Carlos V, por ejemplo, que este otro detalle que en Valparaíso también podemos cuestionar, obliga, ¿verdad?, a la repartición de los solares con el famoso plano damero o como el espacio con el cual uno juega a las damas o el ajedrez, ¿verdad?, el tablero, que en el fondo es como está ordenado el centro de Santiago, si es que uno piensa en el mapa, como está Quillota, por ejemplo, que es otra ciudad fundada durante la colonia, que todo el centro de la ciudad está perfectamente ordenado, ¿verdad? Eso obedecía a un orden que se quería transmitir al interior de la ciudad. Todos los que viven al interior de la ciudad mantienen el orden en todos ámbitos de vida, dado un poco el pensamiento, pero también, por otro lado, nos encontramos con que obedece a una técnica militar, ¿verdad? El plano damero permite una evacuación rápida de las personas hasta el día de hoy, si uno lo quiere pensar así, y también permite la distribución de las personas a partir de los solares desde la plaza de armas o plaza mayor hacia la periferia. Valparaíso no tiene eso, ¿verdad?, y es cosa de darnos una vuelta por el barrio puerto, especialmente cuando nos adentramos en el entorno de la iglesia de la matriz, en que aparecen unas calles sinuosas, complejas, ¿verdad?, estretas en algunos casos, y que también hoy en día forman de una u otra forma parte también de la identidad de la ciudad. Por lo tanto, ahí tenemos un segundo espacio de excepcionalidad, ¿verdad? Como ya hemos dicho, hay escasa y estacionaria población en la ciudad prácticamente hasta el propio siglo XIX. Siempre tenemos que hacer alusión a la importancia que significó el fin del monopolio comercial a principios del siglo XIX y posteriormente lo que va a ser la independencia de Chile para Valparaíso. El monopolio comercial obligaba a que los puertos colonizados por españoles pudieran solamente comerciar con puertos españoles, valga la redundancia, ¿verdad?, puntualmente con Sevilla y Cádiz, que son los grandes puertos de la península ibérica. Cuando se rompe esto, aparecen en el mercado franceses, ingleses, alemanes, ¿verdad? Por lo tanto, ahí se hace mucho más entretenido la vida portuaria y eso evidentemente va a venir a enriquecer la ciudad, a propósito también de lo que va a ser el aporte de los inmigrantes que vamos a revisar más adelante. Vamos a tener mano de obra fundamentalmente rural, que va a estar acá, como les comentaba, en los periodos más tranquilos, en el periodo estival, y esa mano de obra rural va a provenir fundamentalmente de Quillota y San Felipe, no de Santiago necesariamente, por lo tanto pensamos un poco en una amplitud de la región, ¿verdad?, de la actual región. Es cierto que hay escaso comercio desde Chile, en gran parte tenemos una dependencia de la capital del virreinato, que va a ser la ciudad de Lima, y por lo tanto también hasta el siglo XIX no vamos a tener mayor movimiento comercial. Y bueno, como les había comentado, vamos a tener por fin la fundación de un cabildo en 1791 y la declaración de ciudad que ya realizamos en 1802, 20, 30 años antes de la independencia, ¿verdad?, y por lo tanto llega un poco tarde, estamos hablando de casi tres siglos en los cuales Valparaíso dependió exclusivamente de Santiago de Quillota, de otros en el fondo, que no tiene esta categoría de ciudad, pese a su rápido crecimiento y a la importancia que va a ir cobrando no solamente como puerto, sino que también como ciudad. En esa misma dinámica nos imaginamos, como yo les comentaba, entrando al puerto del Paraíso y uno de los edificios que destacaba sin duda era la iglesia de San Francisco, que hoy en día todavía existe, ¿verdad?, monumento nacional desde el año 1974. Hoy en día, lamentablemente, en ruinas producto de un incendio que sufrió por ahí por el 2013. Y que además, ¿verdad?, le hace que esta iglesia y la torre, puntualmente la torre de ladrillo, sirva de una u otra forma como faro de la ciudad. Por lo tanto, el marinero que venía entrando en la embarcación, uno de los primeros monolitos, vamos a decir, que veía la distancia, era esta torre de San Francisco. De ahí entonces que se catalogue al Paraíso, también bajo el seudónimo de Pancho, ¿verdad?, cariñosamente, haciendo alusión a lo primero que veían los navegantes al entrar. Cuando pensamos en este nacimiento de las ciudades del mar, a mí me entretiene muchísimo. También tuve la suerte que desde mi casa estaba el libro Apuntes Porteños de Lucas, ¿verdad?, y por lo tanto lo puedo guiar desde pequeño. Es un libro muy entretenido, ¿verdad?, hasta el día de hoy muy vigente. Y en el cual Renzo Pequenino, a través de su pluma, ¿verdad?, nos muestra una visión que va más allá de la historia del Paraíso y del dato duro, ¿verdad? Juega mucho con los datos curiosos, juega mucho con la percepción que tiene, en el caso él, un inmigrante italiano, ¿verdad?, que llega tempranamente a Valparaíso, y cómo también él se imagina, a partir de los propios relatos de otros y de las propias crónicas, que va leyendo, cómo fue esta ciudad. Y nos entrega esta visión desde su contemporaneidad de lo que es la Plaza Sotomayor, ¿verdad?, el Muelle Prat, etcétera. Tenemos aquí el monumento a los héroes de Kiki como centro, el actual edificio de la Comandancia de la Armada como remate de esta gran explanada. Es curioso, al menos, que en una ciudad que tiene un plan, una zona plana pequeñita, ¿verdad?, angosta, de una u otra forma, y no me malentiendan lo que voy a decir, ¿verdad?, pero pierda desperdicio, ¿verdad?, estas manzanas que deja abiertas para que sean un espacio público, en el fondo. Un espacio de desfile, hasta la década del 90 un estacionamiento en la semana, hoy en día una plaza cínica, ¿verdad?, y es entretenido ver cómo se encajona de alguna forma la ciudad desde el mar a través de la Plaza Sotomayor. Y, bueno, Lucas juega muy bien con eso, ¿verdad?, se imagina la Plaza Sotomayor desde su contemporaneidad, se le imagina desde principios del siglo XX, ¿verdad?, aquí van desapareciendo edificios que obviamente vamos viendo, vamos viendo también cómo los cerros están un poco menos poblados, y cómo también se imagina este primer puerto, ¿cierto?, por ahí por mediados del siglo XIX. En la misma línea, ¿cierto?, la puerta de entrada oficial, el puerto oficial de una u otra forma, un puerto bastante precario, además, en términos de infraestructura, que a poco va a ir desarrollándose, y que es la puerta de entrada oficial al paraíso. Digo esto porque el propio Lucas, ¿verdad?, con, ah, perdón, ahí tenemos una imagen anterior, a principios del siglo XIX, porque el propio Lucas juega con esto, que es el pensar la Plaza Chaurin como el punto de nacimiento de la ciudad, que tiene bastante sentido. Y él, de hecho, dibuja aquí el Santiago plantado en el centro, un costado de la fuente, ¿verdad?, de la Plaza Chaurin, como el punto de nacimiento de la ciudad. De una u otra forma, y también usando un poquito la imaginación, pensamos en la Plaza Chaurin como nuestra, abro muchas comillas, nuestra plaza de armas, sin tener el título propiamente tal. El origen de la ciudad se da a partir del barrio puerto, eso además lo reconoce UNESCO a partir del 2003 con la declaratoria de patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Y es una plaza de armas que además tiene muchas curiosidades porque no tiene la forma habitual de la plaza de armas, no es el solar despejado. Lo vamos a conocer tempranamente como la plaza, la plaza con plantas, bosques, bosques, perdón, e inclusive la propia fuente, ¿verdad? Y a un costado atrás, pero marginada aparece la iglesia de la matriz. Reitero el otro punto central de nacimiento. Retorno ahí porque a mí me gusta más bien pensar la plaza Sotomayor como el punto de nacimiento de Valparaíso. Como no estamos de acuerdo donde se origina la ciudad, podemos discutirlo ampliamente, pero al menos en términos de desarrollo cívico parecerá ser que la plaza Sotomayor juega un rol más relevante en ese sentido. Y lo va a jugar especialmente durante o hasta al menos el siglo XX, hoy en día yo creo que también lo juega mucho, porque se van a reunir todos los puntos de comunicación, ¿verdad? Vamos a tener acá la estación Puerto, hoy en día remodelada, ¿verdad? La estación Puerto que, aunque es más tardío, ¿verdad? Pero igual nos va a tener llegar hasta Santiago, ¿verdad? Y desde Santiago conectarnos prácticamente a cualquier parte de Chile. Hoy en día lamentablemente no, ¿cierto? Pero se mantiene igualmente el funcionamiento del metro. Vamos a tener más acá, más allá, perdón, el edificio de correos, la importancia que tiene el correo, la importancia que tiene el palacio de correos en Santiago, por ejemplo, o en otras ciudades importantes del mundo, porque es la única forma que además tenemos para comunicarnos, ¿verdad? A través de las cartas. Hoy en día ya nadie manda cartas, pero bueno. Y en el fondo es la plaza Sotomayor desde el punto en el cual Valparaíso realmente se conecta con el resto de Chile y con el resto del mundo, ¿verdad? Sea por agua desde el muelle Prat, sea por tren o sea por el correo. Y en ese sentido reitero la importancia que uno puede interpretar a partir de la plaza Sotomayor. En esa dinámica y también siguiendo acá con los dibujos de Lucas, ¿cómo se imagina un poco la llegada de Juan de Sade de la verdad en medio de todos estos roqueríos? Roqueríos que nacen, que suben a los cerros y que nos limitan la frontera entre el cerro y la zona plana a través de una delgada playa, ¿verdad? Todo esto que vemos en las imágenes, en los dibujos anteriores, es lo que conocemos como relleno, ¿verdad? Relleno que se le fue ganando el mar por la necesidad de tener espacio plano. De hecho, hoy en día en la calle Serrano, un muy buen trabajo que se hizo en su remodelación, fue colocar todos estos adoquines pintados de rojo, que simbolizan más o menos la línea de mar, ¿verdad? En el fondo el mar llega hasta la orilla del cerro y todo lo que vemos posteriormente es terreno ganado al mar, lo cual también nos habla de un avance significativo, incluso en términos técnicos y tecnológicos para la época, de lo desafiante que está el día de hoy es ganarle terreno al mar, ¿verdad? La propia construcción portuaria posterior también va a ser evidencia de ello. Bueno, en ese sentido, y aquí tenemos una imagen antigua también de la Plaza Suto Mayor, seguimos pensando en este espacio como una suerte de nacimiento de la ciudad, ¿verdad? Como un centro de reunión, etcétera. Y sobre eso, y tenemos otra imagen más, ¿verdad? Tomada desde detrás del actual edificio de la Comandancia de la Armada, veamos que aquí la avenida Rasuris como tal todavía no existe. Acá estamos en el principio del siglo XX, con un sinnúmero de embarcaciones, todas esperando poder acercarse al puerto y todavía, de hecho, ni siquiera tenemos la estación de trenes, ¿verdad? Eso hace una extensión, el tren llegó originalmente hasta la estación Varón y después está la extensión hasta el puerto. Y aquí ya tenemos una imagen del siglo XX, con palmeras incluso que hoy en día no existen, y vemos un poco más acá toda esta dinámica de la vida porteña al interior de la Plaza Suto Mayor. En ese sentido, cuando pensamos en la historia del paraíso, es inevitable que retornemos, o al menos en la invitación que yo les hago hoy día, desde la Plaza Suto Mayor hacia el barrio Muerto, ¿verdad? Un poco buscando ahí la revisión. Probablemente hacia uno de los barrios que hoy en día, por distintos motivos que no nos corresponde revisar, está bastante olvidado, ¿cierto? Pero que tiene una carga histórica invaluable y una carga histórica que eventualmente esperamos se sepa valorar en el corto plazo. Cuando pensamos en el barrio Puerto, pensamos en la vida comercial que alguna vez tuvo, especialmente en los siglos XIX y XX. Pensamos en el propio impacto que significaba la vida marítima. Hoy en día, ¿verdad? Los barcos llegan en la noche, atracan y descargan en, qué sé yo, 12 horas y se vuelven a ir, ¿verdad? Acá estamos todavía en un periodo en el cual los barcos llegan y deben estar tres o cuatro días y, por tanto, la tripulación baja a tierra, duerme, va de fiesta, consume, ¿verdad? Y, por tanto, también eso es parte de la dinámica de la vida portuaria en Valparaíso, que también enriquece la propia vida del barrio puerto. Y aquí, entonces, nos vamos de una u otra forma acercando a los grandes hitos de este espacio que podemos catalogar o valorar como el centro histórico de la ciudad. Cuando nos enfrentamos desde el mar, como vemos en esta imagen de abajo, a la plaza Sotomayor, nos encontramos acá con este edificio de la aduana, que es un edificio del siglo XX, que presenta además estas dos torres, ¿verdad? Que vemos acá de la armada y de la aduana. La aduana siempre muy próxima al espacio portuario porque debía vigilar el terreno, la entrada y salida de comercio. Y uno de los puntos centrales que nos encontramos acá y que coronan hasta el día de hoy la plaza Sotomayor es el monumento a los héroes de Iquique, ¿verdad? Este es un espacio también interesante de revisar, no solamente por el valor histórico que tuvo y que sigue teniendo en la historia de Chile el combate naval de Iquique y los caídos durante la Guerra del Pacífico, sino que además porque es un monumento que levantan los vecinos de Valparaíso, hacen una colecta para mandar a construir este monumento, monumento que va a ser construido por el arquitecto, o diseñado al menos por el arquitecto francés Ulisse Maillard, Diógenes Ulisse Maillard, y de la mano también del chileno Virginio Arias, ¿verdad? Hay una vinculación entre Chile y una colaboración con este escultor francés. Es interesante pensar en este tipo de iniciativas que para la época son más comunes de lo que creemos, que los vecinos se organizan, hacen una colecta y mandan entonces, por ejemplo, a construir un monumento público. Un monumento público que además tiene una cripta, ¿verdad? Donde descansan los restos mortales de los héroes de Iquique. Y que se reciben, ¿verdad? Este es inaugurado el 21 de mayo de 1886, con toda la dinámica festiva y funeraria también de la época. Son nuevos funerales para todos ellos, incluido el Club Arturo Prat. Y nos habla mucho de la importancia, reitero, del mar, de la importancia de este de Valparaíso como capital marítima de Chile, podríamos pensarla. Y además del poderío político, simbólico, todo lo que ustedes quieran que tenía la ciudad para la época. Es al menos curioso, no lo estoy poniendo en duda, pero es al menos curioso, que quienes fallecen en este trágico evento en Iquique terminen reposando en Valparaíso, ¿verdad? Eso habla de la importancia, reitero, que tiene Valparaíso para la vida marítima de todo el país. Sin duda, un edificio aquí que tiene especial relevancia, al margen que es un edificio más moderno, ¿verdad? Es el Cuartel General de Bomberos, ¿verdad? La primera y la segunda compañía que están a los costados del edificio. La importancia que tienen los bomberos en Valparaíso es innegable. Nos habla también mucho del dramatismo que tienen los incendios en la ciudad. Pensemos que también es bastante curioso. De hecho, los extranjeros siempre quedan un poco como sorprendidos en Chile sean un cuerpo voluntario. Y además el gran número de bombas que hay, ¿verdad? De compañías que hay en Valparaíso puntualmente. Y que además todas estas compañías tienen algún nombre o alguna relación con alguna colonia de inmigrantes, ¿verdad? Acá mismo tenemos la bomba Germania, por ejemplo. Conocemos la bomba Italia, la bomba España, etc. La bomba francesa que está ahí en calle Freire. Y que habla de estos especies de espacios más bien privados, en los cuales aparecen incluso las propias compañías de bomberos, que van a ser desarrollados por los inmigrantes. De una u otra forma, podríamos pensar, ¿cierto? Que uno de los muchos aportes de los inmigrantes en el siglo XIX a Valparaíso y a Chile fue la conformación de un cuerpo de bomberos. Un cuerpo de bomberos que además va a estar, va a ir de la mano de eventos trágicos que se van a superponer en torno a 1849-1850 y que van a llevar entonces a que el año 1851 se forme la primera compañía de bomberos en Valparaíso y de ahí entonces se derive al resto del país. Un poco, reitero, la alusión a este Alimapu que veníamos hablando anteriormente. En ese sentido, y son reglas que entiendo que ya con el tiempo se han ido difuminando un poco más, aparece toda esta lógica de que en la bomba italiana debía ser conformada solo por descendientes de italianos y la bomba inglesa lo mismo y así cada una de ellas, ¿verdad? Porque en gran parte, y este también es un elemento que al menos para nuestros tiempos debiéramos de valorar de forma positiva, los inmigrantes al llegar a Valparaíso van a buscar mantener en gran parte ciertas tradiciones propias de sus orígenes y además también mantener la propia identidad entre ellos. Reitero que un ejemplo bien concreto va de la mano de las compañías de bomberos que obviamente las entendemos también como un espacio de socialización entre estas comunidades, pero de ahí también podemos derivar, por ejemplo, la fundación de establecimientos educacionales, ¿verdad? Y vamos a tener el primer colegio alemán de Sudamérica en el Cerro Alegre, el primer colegio inglés de Sudamérica también en el Cerro Alegre, los colegios franceses también que se van a armar acá y en el fondo habla un poco de esta mantención de cierta identidad, ¿verdad? Y también de la mano va a ir la religión, tenemos la primera iglesia anglicana, la primera iglesia luterana, la primera iglesia adventista también en Valparaíso, la llegada a la masonería también de la mano de los inmigrantes y por lo tanto hay toda una dinámica de ir conformando espacios de socialización que al menos en primer momento son privados, son solamente de estas comunidades, pero que hemos visto que con el paso de los años y relativamente rápido se fueron abriendo a toda la comunidad. Los inmigrantes también consigo mismo traen la idea de su propia arquitectura, la llegada de los ingleses y del estilo victoriano, por ejemplo los cerros Alegre y Concepción que hasta el día de hoy se conservan, ¿verdad? Las nuevas técnicas constructivas, algunas incluso antisísmicas como podemos ver de muy buena forma en la avenida Gran Bretaña en Playante a propósito y en el fondo van conformando una ciudad que va mucho más adelantada a su época que las otras ciudades de Chile. Más allá, reitero, del romanticismo que puede haber detrás, uno piensa en el Valparaíso de 1880, por ejemplo, como una ciudad que es incluso más avanzada que Santiago. Vamos a tener acá, por ejemplo, la primera línea de telégrafos, vamos a tener la primera red de iluminación pública con gas, ¿verdad? Vamos a tener los primeros alcantarillados y redes de agua potable, un tremendo proyecto ahí que desarrolla el inmigrante Joseph Waddington, ¿verdad? Y se va armando todo un esquema que, reitero, en gran parte viene de la mano de estos inmigrantes que además traen recursos económicos significativos y que gracias a eso también se da esta dinámica de querer mejorar la ciudad en la que viven. Algo también un poco sorprendente a lo que pensamos hoy en día, ¿cierto? Otro edificio icónico del entorno de Plaza Sotomayor va de la mano del edificio de Correos, la actual sede del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, un edificio que además rompe totalmente el esquema, ¿verdad? No tiene mucha relación con, incluso hoy en día, parece ser un edificio demasiado moderno para su entorno. Y ese es otro elemento entretenido que cuando podamos, bueno, ya podemos salir de nuestras casas, pero en teoría todavía hay que cuidarse, ¿verdad? Pero cuando podamos ya salir más libremente a recorrer la ciudad, los invito a que lo hagan, que es pararse en el centro de la Plaza Sotomayor e ir girando. Y al girar, ir viendo los distintos edificios que hay. Más allá, si son edificios públicos, privados, etcétera, en la Plaza Sotomayor, cualquier estudiante de arquitectura, de historia del arte, se encuentra con casi todos los periodos artísticos y arquitectónicos de la humanidad, podríamos decir. Tenemos desde las columnas dóricas griegas, ¿verdad? Del monumento a los Eres de Iquique, hasta edificios tan avanzados como el que estamos viendo acá. Un edificio inspirado en el modernismo arquitectónico, en la escuela de diseño Bauhaus, que se da en las primeras décadas del siglo XX, y que es un edificio que, reitero, no tiene nada que ver con su entorno, pero que es un edificio bellísimo, hasta el día de hoy, conserva esa belleza, gracias a una muy buena restauración también, y que es, en el fondo, un edificio de grandes dimensiones, de curvas, ¿verdad?, que va vinculándose con su entorno, justamente en esa sensación de movimiento que da. Bueno, y que es muy funcional, porque era un edificio para correos, ¿verdad? El hall de entrada, que hoy en día es una galería, ¿verdad?, del Consejo de la Cultura, de dobles alturas, y que, en el fondo, permitía todo este movimiento de cartas y encomiendas, y todo lo que movía antiguamente correos, y está pensado en esa línea, ¿verdad? ¿Por qué tenemos tanta diversidad en estilos arquitectónicos, por ejemplo? Perdonen aquí que me vaya un poco el tema, pero cuando uno tiene la suerte de viajar y de estar en una ciudad europea, son todos los edificios más o menos iguales, y, por lo tanto, ahí se conserva una misma línea arquitectónica. Acá en Valparaíso no tenemos eso. Podemos recorrer las calles, la calle Prat, la calle Serrano, podemos recorrer la propia Plaza Sotomayor, y tenemos esta variedad. Y esto obedece a algo bien trágico, que son los terremotos, ¿verdad? Tenemos una seguida de terremotos, hoy en día los edificios son más resistentes, por lo tanto, hay que volver a conservarlos y todo, pero no a reconstruirlos, al menos la mayoría. Y en los terremotos en Valparaíso, muchos de estos edificios se caen y hay que volver a levantarlos y se levantan de una u otra forma con el estilo arquitectónico que está, entre comillas, de moda en la época, ¿verdad? Pensemos en lo catastrófico que fue el terremoto del 16 de agosto de 1906, en el cual prácticamente todo este espacio que estamos revisando desaparece y hay que volver a construirlo de cero, ¿cierto? Y eso da la oportunidad de que aparezcan edificios, entonces, de este tipo, como estamos viendo aquí el edificio de Correos. Bueno, si nos adentramos en la calle Serrano, que es un poco como tratando de llegar hacia el centro histórico propio de Valparaíso, del barrio Puerto, nos encontramos también con estas curiosidades, por ejemplo, con el edificio conocido popularmente como el edificio La Nave, ¿verdad? Por el restaurante que funcionó acá en su primer nivel, un edificio que está sin terminar. Acá hay una leyenda bien curiosa, que es mentira, pero igual nos gusta creer en esta leyenda, que habla de que el comerciante que estaba detrás de la construcción del edificio se lo había dedicado a una de sus hijas. Esta hija fallece antes que el edificio fuera terminado y entonces por eso quedó inconcluso. La verdad es que la crisis económica que trajo consigo la Primera Guerra Mundial en torno a 1914 dificultó que quien estaba detrás de la obra pudiera finalizarla, ¿verdad? Y por eso además el edificio después nunca se ha concluido. Al margen que hoy en día hay unos planes de restauración y de reparación de él. Este, arquitectónicamente hablando, es bien novedoso porque el comerciante, que siempre se me olvida el nombre, voy a ver si lo pillo por acá. Perdonen aquí por... Bueno, el comerciante Francisco Caralps había quedado tan impactado por los derrumbes que hubo durante el terremoto de 1906 que manda a que el edificio sea reforzado con líneas antiguas de tren, las vigas de acero antiguas en desuso del ferrocarril, que estaba a unas pocas cuadras, ¿verdad? Y entonces el edificio está además reforzado. Es una de las primeras construcciones que tenemos de hormigón armado y además reforzadas con estas vigas de acero del tren y por lo tanto, entre comillas, es un edificio indestructible, ¿verdad? O al menos así lo podemos pensar. Que es curioso cómo de alguna forma se va sobre la marcha, se van incluyendo nuevos materiales y nuevas técnicas para poder resistir al terremoto. En la misma línea de la calle Serrano, la antigua calle de la Planchada, como su nombre antiguo lo dice, nos encontramos en la orilla del cerro. Estamos ya chocando con el cerro. Tenemos edificios de pasada continua, muy europeo eso, porque hay que aprovechar muy bien el espacio. Por lo tanto, no hay espacio para jardines ni nada por el estilo. Eso es considerado de una u otra forma una suerte de desperdicio para la época. Y entonces tenemos estos edificios que son en una primera planta para fines comerciales y en los pisos superiores piden los dueños de estos edificios. Tenemos acá las ruinas de lo que fue el Palacio Subercazó, un edificio de lujo para la época, con materiales traídos directamente de Europa, pisos de caoba, por ejemplo, escalinatas de mármol, una serie de elementos que hasta el día de hoy seguirían siendo lujos, y que mantiene esta misma dinámica. El primer nivel, que fue hasta el año de la explosión de gas, fue con fines comerciales y los pisos superiores para habitar sus dueños. Nos encontramos también con el ascensor Cordillera, el segundo ascensor más antiguo de la ciudad después del ascensor Concepción. Un ascensor que es un tramo bien breve, pero que claramente sube bueno, uno también puede hacer el camino al lado por la escalera Cienfuegos, que es terrible, muchísimos escalones, uno llega muy cansado arriba, pero el ascensor busca evitar eso, ¿cierto? Y de alguna forma el ascensor porteño, que sigue siendo algo turístico y muy curioso para todos hasta el día de hoy, debemos entenderlo siempre como un medio de transporte funcional, que está pensado además, porque como ya no tenemos más territorio plano sobre el cual construir, sobre el cual vivir, estamos obligados a comenzar a crecer hacia los cerros. Y eso entonces nos obliga de una u otra forma a pensar en cómo dinamizar más esa llegada al cerro, ¿verdad? Que en el fondo el cerro esté lo más próximo a la zona comercial y a la zona portuaria posible. Desde las alturas, está además otro elemento que, especialmente en los cerros Alegre y Concepción, se va a destacar de mejor forma, que es el poder ver la actividad portuaria desde la casa, si uno quisiera, pensarlo así. Y por lo tanto también muchas familias van a subir al cerro a construir sus palacios, ¿verdad? Y cuando llegamos a la Plaza Chaurre, nos encontramos aquí con varios hitos relevantes de revisión, entre ellos, bueno, el mercado, mercado puerto, ¿verdad? El mercado más antiguo de la ciudad. Pensemos que originalmente los primeros mercadillos de abastos, el primer lugar en el cual llega, por ejemplo, verdura, fruta, etcétera, van a ser, por ejemplo, el atrio de la iglesia de la matriz, en parte, también parte de la Plaza Chaurre, y que de a poco eso va a decantar en este edificio ya moderno, que es el mercado puerto, ¿verdad? Tenemos además dos edificios claves, que son el edificio Tazara, que estamos viendo acá, que además es el edificio donde se encuentra el bar Liberty, el bar más antiguo, que permanece abierto en Valparaíso. Los Tazara, ¿verdad? Descendencia italiana, nos habla un poco de el poder económico que había que tener para comprar el solar, la manzana, ¿verdad? Más cara, más central de la ciudad y construir el edificio ahí, manteniendo la dinámica, los primeros pisos comerciales, los pisos de arriba residenciales, y por otro lado, nos vamos a encontrar con el edificio Astoreca, el edificio también una familia de descendencia española, que va a mandar también a construir un edificio, también hecho con los materiales más nobles de la época. Acá tenemos un edificio de altura, ¿verdad? Es un edificio alto, hasta el guiado inclusive. Y bueno, acá son dos edificios, ¿verdad? Uno con entradas independientes, que se conectan a través de un patio de luz. La familia Astoreca es una familia vinculada a negocios mineros, especialmente al negocio salitrero, con una de las riquezas más importantes de la historia de Chile. Hay un palacio Astoreca en Iquique, está el palacio Astoreca en el Cerro Alegre, y además está el edificio Astoreca en el barrio Puerto, ¿verdad? Tienen sus dependencias en los lugares más estratégicos que podamos pensar. Y nos habla también, reitero, de la importancia que tiene el vivir lo más cerca posible del centro comercial de la ciudad, como fue alguna vez el propio barrio Puerto y la plaza de Chaurre. Si nos desplazamos hacia atrás, nos encontramos con la iglesia La Matriz, iglesia que tiene también ahí una serie de mitos respecto al por qué su construcción. Nos encontramos con el famoso Cristo de Madera en su interior, un Cristo que estaba originalmente, bueno, primero que supuestamente fue donado directamente por la corona española. Los propios reyes envían esto a Chile para que fuese a alajar, a adornar la Catedral de Santiago. Y, sin embargo, estamos pensando que la línea de mar llega hasta más o menos la altura en la cual está la iglesia hoy en día. Y entonces, cuando sacan, bajan este Cristo de Madera que había viajado meses arriba de un barco, ¿verdad? El Cristo se entierra en la arena y no lo pueden sacar. Colocan varias yuntas de bueyes para que comience a arrastrarlo y los bueyes son incapaces de mover el Cristo hasta que finalmente entonces los sacerdotes a cargo del envío dicen que esta es una señal de Dios y que entonces lo que Dios está pidiendo es que se construya una iglesia en Valparaíso. Que fuera de todo y fuera de la leyenda que les acabo de contar tiene muchísimo sentido porque el puerto no tenía un espacio religioso todavía. Y ahí entonces aparece esta primera iglesia. Iglesia que además va a ir acompañada posteriormente de la fundación de la Escuela Santa Ana en la parte trasera de la iglesia, después al costado y posteriormente en torno a las consecuencias de la Revolución de 1891 y de la crisis económica que conlleva, se arma esta olla del hambre de Santa Ana que hoy en día evoluciona, ¿verdad? Y conocemos el comedor 421. Y en la parte de atrás, ¿verdad? Tenemos lo que fue hasta los años 90 la comisaría, espacio en el cual además funcionó, o sesionó al menos el Congreso Nacional en torno a 1828 y que hoy en día es el proyecto del Centro de Neurosciencias de la Universidad de Valparaíso, el edificio Abate Molina, como se conoce todo este espacio que indudablemente nos habla ahí del pasado de la ciudad y de una tremenda carga histórica que podemos ahí también revisar. Si seguimos subiendo por el barriopuerto, vamos a llegar a otra casa curiosa. Curiosa porque nos encontramos precisamente con uno de estos testimonios que yo les comentaba al principio. Este pasaje, en el fondo, con suerte puede cruzar una persona, difícilmente podría cruzar algún caballo, burro, animal de transporte de la época y de forma absolutamente impensada algún automóvil o algo similar, ¿verdad? Y que es esta casa que conocemos tradicionalmente como la Posada de O'Higgins. Se cree, pongo un poco en duda el dato, pero vamos a pensar que sí, que en esta casona descansaba Bernardo O'Higgins cuando venía Valparaíso. La casa, ¿no recuerdo si hay otra imagen más de ella? No, no hay otra imagen, perdón. La casa limita con la calle Juvenal y de ahí para arriba, si uno puede hacer el trayecto hasta el Vídeo y si quiere, es larguísimo, pero si uno sigue hacia el cerro, conecta en el fondo con la línea de lo que era el camino de las carretas, como se conocía. Y esta calle entonces era el camino de conexión entre el puerto del paradiso y Santiago. Aquí comenzaba toda esta travesía que yo les comentaba de varios días. Y entonces, claro, es una casa que está justo en el camino, podríamos decirlo. Tiene hasta el día de hoy un pequeño mirador en la esquina, una muy buena vista al mar, y por lo tanto también O'Higgins desde ahí podía mirar perfectamente a Valparaíso. Es curioso porque es una casa que está al menos exteriormente muy bien conservada, no conozco el interior lamentablemente, pero pensemos que también está muy bien conservada, pero que además es una de estas casas que tiene estos balcones que simulan en el fondo el corredor campesino, la casa de campo más tradicional, y que además es una construcción de adobe. Y el adobe sabemos que siempre cuesta mucho, en cada terremoto, pueblos y casonas, iglesias, etcétera, que son de adobe, quedan muy trasquilados. Acá esta casona ha resistido perfectamente el paso del tiempo. Bueno, y por último, haciendo este recorrido por el barrio Puerto, nos encontramos también con esta remodelación, que es la población Márquez, que tiene que ver mucho con el cuestionamiento que se hace en los gobiernos, porque es más de uno, en torno a la década del 50 y del 60, y puntualmente en torno a la idea de la solución habitacional que había que darle. El tema habitacional para mediados de siglos es mucho más catastrófico de lo que es hoy en día, la falta de viviendas. Y entonces se diseñan estos departamentos que, en términos bien prácticos, espacio que tradicionalmente, al menos en este sector y en la ciudad en general, no había sido tomado muy en cuenta, como es la quebrada. Acá se construye sobre la quebrada y se levantan estos edificios que aprovechan de toda la pendiente de muy buena forma y se levantan unidades habitacionales que son de muy buena calidad, muy resistentes también contra terremotos hasta el día de hoy y que indudablemente, un poco acá tomo también la frase de Lucas, que en el fondo cualquier estudiante de arquitectura tendría que venir al menos a conocerlos para aprender muchísimo de ellos, en general de la arquitectura en Valparaíso. Por otro lado, si esto más resumido, eso sí, pero si hacemos el recorrido hacia el otro lado, nos vamos a entrar en lo que son los Cerros Alegre y Concepción. Acá nos vamos a encontrar con otro barrio significativo, también protegido hoy en día, también como patrimonio de la humanidad, desde el ascensor El Peral. Acá tenemos ya otro ascensor para conectar tempranamente el plan con el cerro y nos encontramos acá con dos casonas que indudablemente nos llaman la atención hasta el día de hoy y que a buena hora están muy bien conservadas, que son el Palacio Baburiza, este edificio construido en la segunda década del siglo XX, que lo inicia un inmigrante italiano, Otorino Sanelli, quien fallece antes de que el edificio sea finalizado y que entonces su viuda lo pone en venta y lo compra entonces un exitoso empresario vinculado a los alimentos y al salitre, que fue Pascual Baburiza. Baburiza que es un inmigrante croata, ahí tenemos como una inmigración distinta a los que conocemos más frecuentemente, ¿verdad? Y Baburiza tiene este palacio que además, curiosamente, reúne una serie de estilos arquitectónicos que es lo cual resulta también curioso hasta el día de hoy porque tiene desde estas columnas basadas, obviamente, en el periodo clásico hasta, ahí yo no estoy tan seguro del dato como tal, pero por el costado de la calle Montalegre nos vamos a encontrar con un tótem que supuestamente tiene una inspiración polinésica, o sea, un poco como la mezcla de todos los estilos, adiós y por haber. Dentro de un movimiento mayor que es el Art Nouveau, como lo conocemos, y lo que es la arquitectura ecléctica, en la cual en el fondo se reúnen todos los estilos adiós y por haber. Para buena suerte nuestra, lo voy a decir, Pascual Baburiza hereda parte de su colección, él es alguien viajero, ¿verdad? Además es alguien que, según cuentan las crónicas, gustaba mucho de visitar un poco como los mercados de las pulgas de las distintas ciudades y por eso va comprando arte, cuadros de artistas no tan conocidos, pero que hoy en día, por el paso de los años y también, por supuesto, por su calidad, son muy reconocidos. Y eso favorece o ayuda a la ampliación de lo que va a ser la Pinacoteca de lo que está vigente hasta aquí hoy, que es el Museo Municipal de Bellas Artes. Y al frente, lo que yo les comentaba, es cierto, también con una muy buena vista sobre el puerto, nos vamos a encontrar con el Palacio Astoreca, que es la casa oficial, entonces, en Valparaíso de esta familia vinculada a la minería y que a partir de ahí podemos ir viendo un poco también cómo viven las grandes familias, las grandes riquezas de los siglos XIX y XX en Valparaíso. Acá tenemos un estilo victoriano, a propósito que yo les comentaba, un estilo que va a estar, entre comillas, de moda. En gran parte de Latinoamérica en este periodo, íbamos de una u otra forma dándonos cuenta de una ciudad que reúne o que mezcla muchos elementos en virtud de el valor de los inmigrantes y también, por supuesto, el valor de la vida portuaria de la ciudad. Bueno, y entendiendo entonces todo este aporte de los inmigrantes, ¿verdad?, que acabamos de ver en Cerro Alegre y también en el barrio Puerto, algunos datos un poco más curiosos, ¿verdad? Yo les comentaba de la importancia que tienen la llegada de ciertos avances tecnológicos, como por ejemplo el telégrafo, la iluminación, posteriormente el teléfono, el correo, etcétera, en Valparaíso, pero nos encontramos con otros datos curiosos, como por ejemplo, este también es un dibujo de Apuntes Porteños de Lucas, nos encontramos con la llegada del primer circo a Valparaíso, de la mano de un inmigrante cuya nacionalidad se discute harto, supuestamente es norteamericano, norteamericano, pero eso no está tan comprobado por el nombre artístico además que utiliza, que fue Nathaniel Borgarduz. Nathaniel Borgarduz va a armar este circo frente a la Plaza de la Victoria, donde va a estar varios meses, de hecho eso va a hacer que cataloguemos una parte de la actual calle Edwards como la calle del circo, bueno, y Nathaniel Borgarduz fallece en Valparaíso, como se indica ahí, ¿verdad?, el 18 de agosto de 1850 y está enterrado en el cementerio número uno en el Cerro Panteón, ¿verdad?, en el Cerro Cárcel. Y como dato curioso, él fallece sin familia, por eso son sus amigos, como se indica acá, quienes los acompañan, y una de sus posibles voluntades antes de morir, o perdón, que él manifiesta antes de morir es que en su lápida esté el dibujo o alguna referencia a su mejor amigo que era su caballo Romeo, su caballo de presentación, ¿verdad?, y por supuesto también su medio de transporte, todo lo que ustedes quieran. Es interesante porque, tal como pensamos en una ciudad moderna, avanzada y todo, también hay un espacio para, por ejemplo, los espectáculos, como viene a ser el circo, el circo de aquí se va a ramificar o la tradición circense hacia el resto de Chile, y es interesante pensar que en Valparaíso entonces estuvo el primer circo oficial de la mano de Nataliel Volcarbus, cuya lápida está lamentablemente hoy en día en muy malas condiciones, pero igualmente se puede visitar en el cementerio número uno. Otro de estos como datos extraños de Valparaíso que acá nos habla un poco también de la forma de la ciudad es la Cueva del Chibato. Probablemente lo de la Cueva del Chibato es un poco más conocido, ¿cierto? Pensemos que la conexión perdón, esto también daba para una revisión anterior en la hice, pero son detalles, ¿cierto? Pensamos en Valparaíso en torno al barrio puerto como lo hemos presentado, pero hay una segunda zona de Valparaíso que va a ser el barrio del Almendral, un barrio poblado hoy en día con comercio y todo lo que sabemos, la propia Plaza de la Victoria está ahí, que es un barrio originalmente más bien vinculado a la actividad agrícola, que es un barrio campesino, ¿verdad? En donde va a haber un poco más de espacio plano porque si uno mira, por ejemplo, desde el mirador Atkinson hacia la Plaza de Nidal Pinto se da cuenta que se vuelve a abrir el plan. Y de a poco también se le va a ver el canal de terreno al mar, es una zona más bien pantanosa con varios canales que la atraviesan, que hoy en día están todos abovedados, ¿verdad? Pensemos en lo que corre debajo de la Avenida Francia, lo que corre debajo de la Avenida Argentina, ¿verdad? Bueno, y se va a ir formando la ciudad en esta expansión que es necesaria porque el barrio puerto ya es muy pequeño como zona. Bueno, antes de que se haga la ampliación como tal hacia el mar, la vía de conexión oficial entre Almendral y Barrio Puerto es a través de los cerros Alegre y Concepción. O sea, había que subir al cerro y posteriormente bajar, ¿verdad? Hoy en día llegando más o menos a la zona de la Plaza Nidal Pinto. Y en la medida en que la marea lo permitiera se podía atravesar por la playa que era la actual calle Esmeralda, bueno, Prat originalmente y después la calle Esmeralda. Cuando la marea era muy alta no era recomendable transitar por ahí y por lo tanto había que subir el cerro y posteriormente bajarla. Justo en el punto intermedio donde actualmente está el edificio del Mercurio o del Paraíso había una cueva, una cueva natural que tempranamente se va a conocer con el nombre de la cueva del Chivato, el Chivato del Diablo. Como que ahí viviera el Diablo. Y cuentan las crónicas que en la noche aquellos más aventureros que se atrevían a atravesar por ahí escuchaban voces al interior de esta cueva. Eso ya era un primer signo, ¿verdad? Y un segundo signo era que de repente también en las noches desaparecían animales del almendral y después aparecían algunos huesos o restos de los animales en las cercanías de esta cueva del Chivato. Fue creciendo entonces la leyenda en torno a que era el Diablo el que habitaba la caverna y que era además el que salía posteriormente a comerse a los animales. Bueno, se supone que esta cueva era utilizada por ladrones para vivir como la gente no se acercaba porque vivía el Diablo y entonces en la noche salían a robarse animales para poder alimentarse. De ahí entonces que todo el mundo conocía este sector como la Cueva del Chivato. Después, cuando se construye el edificio del Mercurio del Paraíso, de hecho, no es un edificio visitarlo hasta donde yo entiendo, pero si tienen la oportunidad igual que último de verlo desde afuera, el edificio se come la cueva y de hecho uno puede ver que el primer piso llega más atrás que el cerro incluso, porque el edificio aprovecha la cueva como espacio al interior de él y por sobre eso pasa la escalera que conocemos tradicionalmente como la escalera del Mercurio, ¿verdad? que conecta el pase Watkinson con la calle Esmeralda. Bueno, eso dentro de uno de los muchos mitos que podemos ver. Como se indica acá, el Mercurio de Valparaíso el año 1977 celebrando uno de sus aniversarios instala estas placas conmemorativas que quedan hartas en la ciudad y que nos invita un poco a ver, a revisar el antiguo nombre que tenía la calle, entre ellas la antigua calle del circo o alguna referencia que pueda tener el sector. Dentro de eso y acá haciendo un poco una revisión de varios elementos indudablemente como ya les había comentado el terremoto de 1906 marca un antes que un después de la historia del paraíso es un terremoto que prácticamente deja la ciudad destruida totalmente no solo por el movimiento sísmico como tal que ya derrumba muchísimas construcciones sino que además por los incendios causados por las redes de gas que se ocupaban para la iluminación pública, por ejemplo. Estamos hablando de 3.000 muertos y más de 20.000 heridos una reconstrucción que va a tardarse ya 10 años ¿verdad? Por lo tanto es una cosa bien terrible. Es curioso que unos días antes en la prensa en el Mercurio del Paraíso aparece pronosticado eventos meteorológicos y sísmicos para la semana del 16 de agosto. Nunca se ha investigado tan acabadamente quién tuvo entre comillas el poder de adelantar que se venía un terremoto de estas características. Tampoco vamos de certeza si fue un poco como suerte o si efectivamente había algún método detrás para pronosticarlo. Bueno, acá tenemos el Teatro de la Victoria, la Plaza Victoria con la fuente, estas fuentes que posteriormente las cuatro estaciones que hasta el día de hoy siguen acompañando la plaza encargadas originalmente a Francia y vemos después la plaza post terremoto en donde tenemos estas viviendas de emergencia levantadas por los propios vecinos que han visto sus casas destruidas o en escombros y que no pueden volver a ellas y comienzan entonces a dormir y a vivir en la plaza. Acá un mapa de los edificios incendiados y los edificios afectados. El Almendral es sin duda uno de los sectores más afectados tentativamente por este suelo pantanoso como les había comentado que después va a ser tratado y aquí tenemos una imagen aérea desde el cerro del barrio del mismo Almendral y del barrio Puerto. Vemos aquí los edificios destruidos y esta imagen que es bien icónica el paseo a Atkinson como las casas se mantuvieron intactas pero como el paseo termina derrumbándose el mismo paseo que existe hasta el día hoy que fue obviamente reconstruido en su minuto. Bueno dentro de las curiosidades que tuvo consecuencia el terremoto de 1906 nos encontramos con la importancia de la replanificación del barrio en Almendral y dentro de esa replanificación va a crecer o se va a desarrollar de mejor forma lo que hoy en día conocemos como la plaza Aníbal Pinto. De hecho aquí alcanzamos a ver el ascensor Esmeralda que conectaba más o menos justo la estación estaba prácticamente en la esquina de la plaza Aníbal Pinto y conectaba con el paseo Atkinson, un ascensor desaparecido el cual ya no queda no queda ni siquiera arruinado. Bueno y en este lugar también vamos a conocerlo con el antiguo nombre de la plaza del orden post terremoto y debido a la catástrofe que significa o el paraíso que ha incomunicado porque las líneas de telégrafo quedan en el suelo que ha incomunicado por prácticamente dos días que nadie sabe en Santiago cómo estaba el paraíso bueno y el mando en el marco de la emergencia lo va a tomar el almirante Gómez Carreño Gómez Carreño va a aplicar la ley máxima el fusilamiento a aquellas personas que se han sorprendido robando o cometiendo algún delito durante la catástrofe de Valparaíso cuenta también la historia porque eso también es discutible como todo en Valparaíso que Gómez Carreño toma a uno de estos bandidos y lo fusila delante de toda la población en la zona de lo que hoy en día es la plaza Aníbal Pinto en verdad no fue Gómez Carreño los fusilamientos ocurrieron en otros lugares pero es parte del mito que se va alimentando y eso entonces hizo que la plaza Aníbal Pinto perdón fusila a este delincuente como una forma de enseñarle a los demás el peligro que corrían en caso de que siguieran cometiendo delitos ¿verdad? súper cuestionable todo lo que ustedes quieran pero estamos hablando de 1906 y eso hace entonces primero que Gómez Carreño que además tiene un mando muy adecuado de la emergencia permite que el orden se restablezca tempranamente en un Valparaíso incendiado y en caos de ahí también la fama que cobra él va a hacer entonces que la plaza Aníbal Pinto sea reconocida o recordada como la plaza del orden un poco en la línea de lo que fue Gómez Carreño también se supone que el nombre de la plaza del orden obedece a la propia forma que toma la plaza a la cual aparecen varias calles ¿verdad? y de alguna u otra forma se abre el almendral como veníamos revisando esto con algunos datos finales sencillamente lo que podemos recorrer de Valparaíso algunos datos verdaderos otros no tantos eso es parte del dinamismo que tiene obviamente la historia de Valparaíso de la cual yo no quiero finalizar sin al menos decir dos cosas la primera que es muy entretenido de una u otra forma y especialmente ustedes que hoy día obviamente se han conectado a este webinar porque obviamente sienten una curiosidad por la historia del Valparaíso o porque ya conocen mucho de la historia del Valparaíso que de alguna u otra forma es un verdadero lujo haber nacido en una ciudad y tomar conciencia tempranamente de la tremenda carga histórica que tiene esa ciudad y aquí me sale todo lo porteño que ustedes quieran pero no estoy seguro que eso pase en todas las ciudades o en todas las comunas de Chile que uno como porteño tome conciencia tempranamente porque desde el chico que uno va escuchando en el colegio en distintas partes determinadas leyendas historias etcétera de que Valparaíso tiene una identidad enorme tiene una carga histórica gigantesca y que uno en el fondo tiene la oportunidad y la suerte de habitar o de crecer al interior de una ciudad con ese valor histórico para el desarrollo de Chile y no solo de Chile del Pacífico Sur en general ¿verdad? desde la actividad portuaria pero también desde la actividad comercial educativa etcétera y segundo punto es que un muy querido profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica del Paraíso siempre lo dice que en el fondo todo porteño es un poquito porteñólogo uno puede armar rápidamente una conversación a partir de los datos que cada uno pueda conocer que uno pueda manejar ¿verdad? y cómo va aportando a construir en gran parte un imaginario un imaginario que siempre podemos revisar porque es siempre mirando al pasado ¿verdad? como un pasado glorioso que se fue y que ya no está que eso también reitero podemos discutirlo ampliamente pero es interesante también ver ese como amor o cariño al menos estima por la historia de una ciudad muy importante y muy interesante como es Valparaíso les agradezco mucho su asistencia de día y por supuesto estoy ahí disponible para resolver todo tipo de dudas que puedan tener muchas gracias muchas gracias Pablo súper interesante además muy entretenido la historia es muy entretenida a veces es la persona o como se cuenta si uno la puede tomar o no pero creo que en el caso de Valparaíso tenemos una historia que es maravillosa y que no todos conocemos y pocos conocíamos algunas cosas que tú nos contaste y también creo que nos quedamos cortos en temas en temas de historia todavía tenemos mucha historia respecto de inmigrantes de muchos mitos de hundimientos batallas navales incluso que hubo un par ahí en la bahía así que te agradezco tu presentación muy entretenida esta va a estar por si acaso disponible en 48 horas más en nuestro canal de YouTube y en Facebook y ahora vamos a empezar con las preguntas y respuestas tenemos muchas preguntas alcanzaremos a ser cuatro o cinco y el resto veremos cómo lo vamos solucionando y también hay inquietud como para segunda parte lo mismo que conversamos están preguntando qué pasa con la otra parte con los mitos las batallas hundimientos así que vamos a quedar yo creo que vamos a quedar con un compromiso de una segunda parte sí dice la primera pregunta perdón Pablo de todas maneras sí fascinado muy entretenido esto dice a tu juicio de qué depende que la institucionalidad logre aunar y ver criterios para volver a ser la joya del pacífico chuta es una pregunta extensa también o sea una respuesta extensa yo creo que es un poco como el actual juicio podemos decir que se está dando o debate más que dicho que se ha dado en la ciudad en los últimos años tuvimos en algún minuto una controversia bien interesante y polémica también por qué no decirlo en torno a la famosa construcción del mall que no se construyó ahí cada cual podrá tener su opinión sobre el tema y frente a eso se desarrolla todo un cuestionamiento respecto a por ejemplo y qué bueno que estemos aquí con uno de los actores involucrados esta es una invitación del propio puerto del paraíso y en el fondo cómo vincular ese rol turístico ese rol patrimonial ese rol educacional también que tiene hoy en día el paraíso muchos jóvenes llegan bueno llegaban en un año normal a la zona a vivir para estudiar en las diversas instituciones que hay y cómo eso también se vincula con la importancia que tiene el puerto que tiene en términos comerciales que tiene en términos de empleo y entonces yo creo que y yo lamento que eso al menos a mí no me ha tocado ver lo que ocurra formar algún tipo de comisión mesa de trabajo el nombre que quieran darle pero que indudablemente tiene que venir desde una institucionalidad central y que demuestre entonces una preocupación por Valparaíso en la cual todos los actores patudamente yo también me sumo en ese sentido desde la academia tal vez si uno quiere llamarlo patudamente y que debatamos en el fondo cómo debe pensarse Valparaíso no solamente de aquí a un par de años sino que a 20 a 50 años ¿verdad? un poco el mismo cuestionamiento que se hace el gobierno de la época Pedro Montt ¿verdad? cuando tiene que reconstruir Valparaíso y opta por una reconstrucción gigantesca como termina siendo el desarrollo del puerto y que le da la forma al puerto que conocemos hoy en día sin duda es un tema reitero del cual podemos tener muchísimas opiniones pero yo creo que el primer paso es conversar y eso yo al menos reitero hasta la fecha no he visto ninguna instancia transversal a partir de la cual entonces se piense en cómo por ejemplo reimpulsar Valparaíso ok sí de acuerdo y creo que la ciudad nació puerto y esa es su vocación principal ¿no? si debiera el puerto como ente estatal o sea se refiere a la empresa portuaria me imagino hacerse cargo de un acto fundacional ritual de la ciudad considerando la relevancia de la actividad antes y ahora ¿por qué no? ¿no es cierto? fundar de una vez yo creo que no yo creo que es mejor que no se funde nunca yo creo que está como les decía al principio ¿verdad? como que se mantiene este cierto misticismo el hecho de la excepcionalidad que tiene Valparaíso y bueno finalmente es una ciudad que nunca ha sido fundada pero que pese a que no tuvo el acto fundacional pese a que fue como por el costado todo igual es una ciudad que creció ¿verdad? que se desarrolló y que como vimos en esta pequeña charla ha tenido una relevancia histórica muy importante para el desarrollo de Chile e incluso del propio Pacífico Sur Perfecto vamos a ver si tenemos otra pregunta por ahí Carmen pregunta me gustaría saber a qué empresa de ingeniería corresponde a la construcción del molo abrigo bueno tú sabes porque yo tengo el dato yo entiendo que se forma que de hecho la ampliación del puerto es algo que se anhelaba en gran parte del siglo XIX perdón que lo diga así pero el puerto durante todo el siglo XIX hasta el terremoto de 1906 fue un puerto que siempre estuvo muy retrasado en términos de construcción muelles muy precarios y todo entonces viendo el vaso medio lleno y perdón el terremoto fue muy favorable en ese sentido ya había una comisión de puerto estatal en torno a 1888 1890 y entiendo que la reconstrucción del puerto se le encarga a la firma perdón la mala pronunciación Pearson Pearson y compañía Pearson ellos hacen cargo del diseño de la construcción ahora no es menor que ese tipo de firmas tenía una oficina en Valparaíso y que en el fondo como que estaban esperando podríamos decir podríamos ahondar también en eso eventualmente la ampliación del puerto o sea ya era algo que se anhelaba hace décadas y que en el fondo y reitero que feo suena esto el terremoto ayudó a que se pudiera ejecutar en el corto plazo efectivamente fue una empresa inglesa que se llamaba Pearson en son o sea Pearson Eijo y el proyecto fue un ingeniero que se llamaba Adolfo Gerard y después posteriormente en el 2012 o sea en 1912 cuando se comenzó esto la obra estaban a cargo de un ingeniero civil chileno que se llamaba Eduardo Budget que además está decir que el Molo es una obra de ingeniería pero maravillosa y maravillosa porque pensemos que esto fue hace más de 100 años y el Molo hoy día yo creo que con todas las capacidades que tenemos y la ingeniería y la tecnología igual hay una obra complicada así que eso es tenemos otras más preguntas después dice podríamos tener acceso a esta excelente presentación hay muchas felicitaciones y cómo entonces yo le digo esto va a estar disponible en 48 horas más en nuestro canal de YouTube y en en Facebook no sé si hay alguna más por ahí vamos a ver si tenemos otra pregunta están preguntando cuáles cuáles fueron las principales inmigraciones colonias inmigraciones y cuáles fueron sus aportes eso también da para una charla separada yo traté de tocarlo rápido de todas maneras de todas maneras pero da el número o cuáles fueron las principales colonias me imagino la italiana a la inglesa la primera y la más y la más bullante es la inglesa son los ingleses los que traen como todas estas novedades porque diciéndolo un buen chileno el inglés del siglo XIX viene con el dinero en el bolsillo para invertir viene a hacer negocios acá distinto es un poco la dinámica del italiano y el español que venían entre comillas un poco más a probar suerte a Valparaíso y sin desmerecer ni mucho menos al contrario fueron tremendos aportes entendemos ahí la distinción en que por ejemplo el inglés funda una una casa naviera funda un banco mientras que el italiano y el español se dedican por ejemplo a las panaderías a las casas de sastrería bueno y gracias a ellos comemos muy bien en general en Chile ¿verdad? y entonces eso también demuestra el cambio y el inglés además cuando llega viene primero el padre de familia por supuesto que hay excepciones pero esta es la tónica viene el padre de familia se instala un par de años y ahí recién manda a buscar a sus hijos y señores y entonces ahí migra la familia completa el italiano y el español en cambio va trayendo a la familia de a poco y ahí suma abuelas tíos primos todos los que quieran y además se casan más rápidamente con chilenos y chilenas entonces ahí la mezcla se produce más rápido y de a poco se van desarrollando estas colonias que hemos revisado a partir de colegios de compañías de bomberos de clubes ¿verdad? pensemos la importancia que tiene hasta el día de hoy el estadio español el estadio italiano y cómo cada uno va desarrollando sus propias dinámicas a partir de las tradiciones de los inmigrantes es un temazo es un temazo que tenemos que volver a tomar también hay una pregunta y la última dice que ¿quiénes fueron los principales habitantes y a qué se dedicaban los habitantes los cerros? ¿cuándo se empezó a habitar los cerros del paraíso? sí primero las clases más acomodadas van a asentarse en la escasa zona plana que tiene la ciudad si uno hasta el día de hoy hace la caminata detrás de la iglesia de la matriz se da un pequeño espacio un poco más plano que el resto un pequeño cajón de ahí vienen los cerros hacia todos lados en el fondo y ese es el espacio como fundacional de la ciudad ¿verdad? los cerros de a poco comienzan a ser habitados fundamentalmente por aquellas personas que no tienen casa Valparaíso va a ser una ciudad atractiva para buscar trabajo empleo empleos estacionarios como pudimos ver en el propio puerto y de ahí los cerros empiezan a ocuparse ¿verdad? hasta que ya se dan cuenta que la zona plana no tiene capacidad y entonces los propios inmigrantes acomodados se desplazan a barrios como el Cerro Alegre el Cerro Concepción es interesante también y aquí de nuevo vuelvo a sacar el aspecto patriota como Playanta también es todo un proyecto urbano de finales del siglo XIX es un barrio planificado en el cual también llega una suerte de clase media a editar y ahí de a poco los cerros se van van tomando forma sobre eso también podríamos hablar de la importancia que tuvo la construcción del camino cintura o de la avenida Alemania ¿verdad? el nombre también nos dice mucho que viene como a marcar un límite que por supuesto un límite que quedó muy pequeño respecto a la frontera hasta donde debía llegar la ciudad de ahí para abajo en teoría tenía que ser Valparaíso ¿verdad? no solamente por un tema del cerro sino que por por lo complejo que era la conectividad entre entre el plan y una zona más alta que la propia avenida Alemania hasta el día de hoy bueno hoy en día el automóvil lo soluciona todo pero en esa época claramente no a caballo en mula y la población del cerro la gente que era menos acomodada giraba todo en torno en ese tiempo el puerto bueno claro trabajos estacionales en el fondo ahí como como lo que lo que traía el barco en el fondo iban un poco ahí apostando a trabajar en ella sí oye y luego ahí dicen ¿cuántos cerros tiene el paraíso? eso es un mito pero se reconoce en 42 ¿verdad? 92 aparecen unos más ahora en lo práctico vemos como Playanta por ejemplo se comió un montón de cerros el cerro Villavista también se comió varios cerros que en el fondo son barrios que van desapareciendo porque uno tiende a hablar de la generalidad eso también es digno de análisis porque lo que hablamos de cerros en el fondo están limitados por quebradas pero más que un cerro estamos hablando más bien de barrios ¿verdad? y como los barrios están ahí muy bien establecidos cada uno también tiene su propia su propia vida desde los inmigrantes desde las yo siempre destaco mucho el rol de las panaderías en los cerros de Valparaíso que hasta el día de hoy siguen siendo instituciones insignes ¿verdad? casi centros sociales de cada uno de los cerros así es oye Pablo bueno muchas felicitaciones llegaron acá Ricardo Manzardo y otras más un anónimo que dice Pablo te agradezco poder saber algo más de mi amado Valparaíso y felicitaciones así que te quiero agradecer Pablo antes de que nos des es un mensaje un mensaje final quiero recordarle a nuestros conectados que seguimos con nuestros webinars no es cierto la próxima semana suspendemos por un tema puntual pero vamos a continuar no olviden contestar la encuesta la encuesta que está en el chat porque eso nos ayuda a buscar temas que sean de interés de todos y reiterar que vamos a seguir con estos con estos webinars tan interesantes como el que nos acaba de entregar el profesor Pablo que yo creo que nos enseña a querer mucho más el puerto del paraíso Pablo una alguna alguna reflexión para despedirnos no volver a agradecerles a ustedes destacar este tipo de iniciativas nos facilitan un poco nos alegra un poco la vida en medio del encierro en medio de todo este año complejo y agradecerle también a todos los asistentes porque reitero hay un interés un interés un cariño también por conocer más de Valparaíso una ciudad que que sin duda se conoce caminando verdad pero que en la medida en que la contingencia no nos lo permita esta es una excelente instancia para eso muchas gracias a todos muchas gracias Pablo será hasta hasta la próxima chau gracias chau chau